¡Hola amigos de Chancha Mayo! Te saluda tu amiga Valdeza Valencia Para contarte que este viernes 23 de septiembre Estaré con todos ustedes gozando del mejor aniversario Así es, vamos a gozar con las mejores orquestas Como Agua Marina, Pelo de Ambrosio Tu orquestas de Venecia y las Tremendas que no pueden faltar Y muchos más Recuerda que estaré animando desde las 7 de la noche Hasta las últimas consecuencias Además habrá un premio, regalo, seguridad Y todo lo mejor para tu entretenimiento No te olvides que este viernes 23 de septiembre Estaré con todos ustedes para gozar y para bailar Y tu amiga Valdeza Valencia ¡Un beso! ¡Chao!